De pie, en aquel sitio vacío, cerró los ojos y su alma contempló un mundo, único como ningún otro, que florece con la belleza pura de las rosas y las flores silvestres, que brillan como si estuvieran iluminadas desde adentro, mientras que una suave brisa agita las hierbas ornamentales en una danza lírica. Bienvenidos a Lefort Blossom Garden. El sol naciente brilla a través de las hojas y convierte las cabezas de las semillas de la hierba en oro hilado. Si miras de cerca, dentro del follaje, tal vez puedas encontrar un nido de colibrí, tejido con agujas de pino, forrado con diminutos muscos y plumas suaves. El jardín ha despertado, las mariposas se posan entre las flores para saborear el néctar, las abejas zumban y las mariquitas se escabullen entre las hojas en busca de pulgones. Las mañanas son especiales, es ahí cuando los nuevos brotes, verdes, maduros y prometedores, que dicen en las ramas desnudas de los árboles, aún adormecidos, cubiertos de rocío, se iluminan con la luz del sol. El aire es ligero, fresco y tranquilo. Y la luz rosada del sol naciente, que baña a los árboles, los arbustos y las coloridas flores silvestres, que se mezclan en un alegre abandono. Aves, ranas, libélulas, lombrices de tierra y crisopas forman parte de este magnífico microcosmos. Pero cualquier momento es especial, cuando el movimiento, el aroma, las plantas y las criaturas, el agua, la serenidad y la alegre informalidad se unen y crean un magnífico paraíso natural. Para otros simplemente es un carnaval de flores de mil colores, cosmos y hierbabuena, escabiosas y girasoles, que florecen juntos formando así un delicioso caos verde con néctar y poli. Pero el momento más esperado es la llegada de la estación floral, que trae consigo las tibias brisas de la primavera, que acaricia a los rosales que recién despiertan de su invernación y se abre paso a la belleza y al aroma con su apertura floral. Y los árboles jóvenes que ahí crecen, con el paso del tiempo liberan sus hojas, que después se convertirán en el abrigo y el alimento del suelo. Si alimentamos el suelo, alimentamos a la madre naturaleza.